Desisten de emplazar a huelga clínicas y hospitales del sector salud, tras acuerdo sindical con autoridades estatales. En entrevista para Eclipse Radio, el líder sindical de los trabajadores del sector salud, Eulogio Piña, confirmó el cese de las manifestaciones tras un acuerdo con el secretario de salud, Mauricio Sauri. Afortunadamente hubo el diálogo el mismo día, les avisamos que ya nos presentasen y ayer a la 10 de la mañana levantamos el... Dentro de las negociaciones del pliego petitorio, Eulogio Piña explicó que se logró mejorar el ambiente laboral. Que haya un respeto absoluto entre la autoridad y el sindicato. Nosotros somos trabajadores federales, nos regimos por condiciones generales de trabajo y ayer llegamos al acuerdo con el secretario de que también los movimientos que se hagan tienen que estar informados. Además, el secretario general del sindicato de trabajadores del sector salud, informó que se logró comenzar a reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos en la presente administración. Yo estoy de acuerdo que eres mal trabajador, a Dios que vaya bien, pero estas personas que han trabajado, hay licenciados en enfermería, hay gente muy capacitada, tenemos profesionales, médicos, y además tenemos carencia de personal. Y el día de los enfermeros, 8 de enero, yo públicamente le pedí la intervención al señor Morador y hasta ahorita seguramente han recontratado algunas entidades de fuerza. El líder sindical de los trabajadores del sector salud, Eulogio Piña, dijo que con estos logros sindicales, los trabajadores asumen el compromiso de brindar su más alto esfuerzo para mejorar los servicios de salud. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital